a 2.000 personas. Y antes de la tanda hablábamos con Adrián Peña sobre la coalición multicolor y ese candidato único o no, qué va a pasar para las elecciones departamentales. Pero qué pasa también en la interna del Frente Amplio, un verano diferente, un verano donde hubo elecciones y donde se vayan las elecciones departamentales, donde también hay una transición. Y lo vamos a analizar con el politólogo Oscar Bottinelli. Gracias por venir, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena Uruguaya con reuniones en los balnearios, con la gente que queda en la casa cerca. Bueno, pero es lógico. Sí, sí, por supuesto. Francisco está que tarde. Bien, y además también hay menos prensa, ¿no? Hay menos prensa. Hay menos prensa, se cerraron en balnearios. Las reuniones son más distendidas y a veces es mucho más fácil que cuando se está en medio del ajetreo. Sin embargo, no parece tan distendido el escenario, ¿no? Las internas de la coalición por un lado, del Frente Amplio por otro, para esos candidatos. Hay gente que le gusta siempre ponerle pimienta a la comida. Entonces, aunque seas sosotro que viene, mucha pimienta, a ver si se quita todo. Pero ¿le sorprendió que Martínez finalmente se postulara? Bueno, digamos, fue un... ¿La pimienta la puso Martínez o se la pusieron antes para que no se postulara? No, yo creo que hay que analizar las cosas un poco más... Hay toda una telenovela muy linda, pero en realidad lo que importa, me parece, es el producto que queda, es que el Frente Amplio, que, bueno, probablemente algún día analice un poco lo que pasó, que a mí me parece que no perdió esencialmente, por si la campaña electoral fue buena o mala, sino que un gobierno cuando pierde, es porque tiene 15 años de gobierno y la gente esencialmente juzga el gobierno. No la campaña. Y no se tiene una cantidad de desencantados que si uno analiza, que votaron o nuevos votantes de hogares frenteamplistas que no votaron al Frente Amplio, pero que tuvo 2004, 2009, 2014, y no lo votan en el 2019, son 400.000 personas. Es una vez y media el cabildo abierto, una vez un tercio el Partido Colorado. Entonces, eso no es porque hubo un eslogan, una frase mal puesta en una campaña. Hay temas de fondo que tienen que ver con la gestión durante el gobierno, que no quiere decir necesariamente el gobierno. El gobierno es el partido político durante el periodo de gobierno, es el parlamento, es la estructura, son muchas cosas. Entonces, en este reacomodo que tiene que hacer el Frente, lo que va quedando claro es que un tema va a ser como va a ser su estructura. El no tener gobierno le simplifica las cosas, porque ahora va a tener la bancada, la estructura y los sectores. Bueno, en los sectores o corrientes empieza a delinearse tres grandes corrientes, que se verá en qué quedan. Una corriente que se va a expresar a través de Carolina Cose, que recoge los partidos de origen marxista, el comunista, el socialista, mezclado con sectores muy fuertemente impulsores de la nueva agenda de derecho. Ahí aparece Constanza Moreira, la propia Carolina Cose, más allá de que ella también expresa otra cosa de gestión, de tecnología. Esa es una corriente. Hay otra corriente que tiene como gran referente a Mujica, que aparece ahora en un acuerdo con él, Mario Vergara, nombre que estuvo en las posibles precandidaturas presidenciales del propio Mujica, del MPP, y que puede terminar siendo un gran espacio político. Y luego un tercer espacio, más hacia el centro político, en la izquierda-derecha, donde está lo que se llamaba el astorismo, es decir, lo que es Astori, propiamente dicho, con el Asamble Uruguay, Michellini y Darío Pérez con el nuevo espacio, el sublema con Zerini y con Selmar, y la mitad de lo que fue el sublema progresista. El sublema progresista fue uno de los que sufrió este realineamiento, yo creo que no es solo un tema de candidaturas, entre Mario Vergara, que hace un acercamiento hacia Mujica, ahí está seguido por Fernando Amado, y del otro lado, la vertiente y el conglomerado que le apoyó, que tuvo dos senadores, con Enrique Rubio en la cabeza, más un dato muy importante, lo que ya, cuando se habla de situación socialista, lo que fue una disidencia socialista, un año atrás, con Álvaro García a la cabeza, que se asocia con Cristina Lundstenberg y... Apoyan también a... Y bueno, hicieron sublema con Vergara. Y ahora, tanto Álvaro García y Cristina Lundstenberg, como la vertiente, con Enrique Rubio, apoyan a Daniel Martínez junto con Astori. Y se quiebra Progresistas, digamos. Sí, digamos, Progresistas... Electoralmente, por lo menos, para... Lo que fue el sublema Progresista... Claro, Progresistas no fue presentado como un sublema político, sino con el eufemismo sublema técnico, que es decir, nos juntamos solo para juntar votos. Igual algunos decidan, esto va a ser para la construcción posterior de ese espacio. Bueno, esa era una visión más de la gente de Vergara. No necesariamente... Muy enfático en el carácter de sublema técnico fue la vertiente y fue Enrique Rubio, ¿no? Y evidentemente... Ahora Vergara fue el primero que se fue. Bueno, no se sabe quién se fue. El sublema desaparece. Sí, está bien. Uno se va para un lado y otro para otro. Es el primero que toma una decisión, digamos. Bueno, claro. Se corta solo. Claro, lo que pasa es que, bueno, estos son los caminos políticos. Cuando es un proyecto que empieza a construirse un sublema que se arma muy sobre las elecciones, bueno, eso se ve en el futuro que tiene. Claro, no se sabía. Lo que es claro es que el Frente Amplio va camino a tres grandes corrientes, después se verá porque Mayo puede reafirmar o debilitar alguna de estas corrientes y que no quiere decir que estas mismas figuras sean candidaturas presidenciales, la de Karina Cosa, Daniel Martínez y Álvaro Villar, que es la que expresa el mujiquismo en Mas Vergara, pero que sí hay estos tres espacios en un reestructura-revelemento del Frente. En esos espacios hay, en el espacio de Karina Cosa, por lo menos otro candidato en el que uno podría pensar rápidamente que es Oscar Andrade, y en el de Villar rápidamente uno puede pensar en Xamandu Orsi. Pero yo te quería preguntar... Sí, no, ahí puede estar Xamandu Orsi, está la figura del Pacha Sánchez, que tiene una ventaja sobre los otros, que lleva 12 años de ventaja, si tiene 12 años menos. Es decir, puede orejear los tiempos con otra comunidad. Y el propio Mario Vergara, que probablemente aparezca como uno de los nombres en danza también en ese espacio. Respecto a los tres candidatos de Montevideo, y estos alineamientos que vos claramente los podés identificar en esas tres corrientes, incluso Vergara ha sido un hombre que más de una vez ha mostrado esa cercanía con Mujica, cuando le lanzó su candidatura, ¿te acordás que Mujica estaba ahí presente? ¿Los candidatos representan necesariamente a las corrientes o en los candidatos eso se trata de desdibujar un poco? Porque Cosa es sentada ahí y decía la otra, no hay nadie más socialdemócrata que yo. Y vos decís, bueno, tienes los apoyos de los sectores que vienen más marxistas, etc. Sí, con nueva agenda de derechos. Billard, sí. Ahí es una combinación. Una combinación que a veces son marxistas con nueva agenda de derechos, a veces solo lo uno o solo lo otro. Billard a su vez se desprende del MPP, dice, yo soy un Fremio Independiente, no quiero que me identifiquen como el candidato de Mujica. Bueno, yo creo que, a ver, cuando alguien refleja una corriente, la representa. Aunque él personalmente no... Eso no quiere decir que comparta absolutamente todos los postulados, ni de uno, ni de otro, ni del centro. Ahora, hay un dato que es muy importante, que es el siguiente. Esta disputa de la Intendencia de Montevideo es muy desigual para el Frente Amplio que para la coalición multicolor. ¿Por qué? Porque para el Frente Amplio, esto es volver al periodo de 1989-2004, en que la Intendencia de Montevideo es de retenerla el cargo de poder político más importante para el Frente Amplio. Cuando alguien... Es totalmente distinto a lo que ocurre hasta hoy, donde vos tenés el gobierno nacional. Cuando alguien tiene el gobierno nacional, le va a pasar a la coalición multicolor, la Intendencia de Montevideo es un cargo importante, más, pero hay un presidente de la República, una vicepresidente, hay 13 ministros, un director de OPP, en este gobierno un todopoderoso secretario de la Presidencia de la República. Es decir, pasó en el Frente Amplio en estos 15 años, la Intendencia de Montevideo no era el cargo, para empezar, el cargo era el presidente de la República. Entonces, para el Frente Amplio es volver a un centro de poder que tuvo 15 años y que fue menor en los 15 años siguientes. Para la coalición... ¿Papá que nos encontramos a algunas de las figuras que estuvieron en el gobierno nacional en el próximo gobierno departamental? Puede ser, perfectamente. Sobre todo algunas de estas que quieren proyectarse y dependiendo de quién gane. Claro, perfectamente porque va a ser... Digamos, los dos grandes centros de poder, obviamente, por razones cuantitativas, uno más importante que el otro, la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones. A diferencia del periodo pre-gobierno del Frente Amplio, ahora puede tener un dominio más de todo lo metropolitano y no solamente montevideano. Entonces, ahí hay una diferencia. Y yo creo que la forma que han encarado las candidaturas, más allá de este chisporroteo medio burocrático... Telenovelesco. ...que no le hace nada bien al Frente Amplio, hay una diferencia de corazón o de líbido de unos y otros. La coalición multicolor está con un desafío tremendo. De terminar de instalar un gobierno que es complicadísimo, porque además del gabinete, ahora vienen docentes autónomos, servicios centralizados, empresas del Estado, las direcciones del ministerio. Es una barbaridad de cargos, que los cargos no son lo que personas van. Cuando va una persona es qué orientación va a aplicar. Unidades reveladoras, comisiones binacionales... Claro, pero además eso implica... ¿Qué proyecto lleva cada uno? No es lo mismo que en un cargo vaya alguien de Cabildo Abierto, vaya alguien de Talvi, vaya alguien de la calle Pou. Son énfasis diferentes. ¿Y cuánta energía le va a poder dar entonces a esta complicación extra que significa? Las departamentales, pero sobre todo el bastión montevideano, donde no se tiene ni un lema común, donde ahora parece que no hay un acuerdo siquiera sobre por qué el lema correr ese candidato en común. Y hay una información de último momento que voy a agregar a la mesa para el análisis, Oscar, porque me parece fundamental no hacerlo sin esto. Guido Manini Ríos hace minutos en Canal 4 confirmó que baja su candidatura. Domenech está hablando de que hay otro candidato y van a manejar otro nombre. Que podría ser Edgardo Novik también. Así que no llevan el nombre de Manini, cambia el análisis, ¿no? Para lo que se está diciendo todo. El lema, en realidad, que la discusión que tuvimos con Adrián Peña, ¿no? ¿Qué lema se utilizaría que no quieren el de Partido Independiente? ¿Podría ser el de Partido Nacional o el de Partido de la Gente? No, a esta altura parece claro, lo decía recién el senador electo Adrián Peña, que no puede ser ninguno de los tres lemas principales, porque le crea incomodidad a los propios votantes, de que ha habido abierto el Partido Nacional y el Partido Colorado. Hay gente que hasta ahora dudaba, bueno, si a Manini le dicen que no, Manini irá igual. Bueno, Manini no va. Bueno, el lema va a ser un Partido Independiente, Partido de la Gente. Yo lo que creo es que la coalición multicolor está dedicando demasiado tiempo y notoriedad periodística a un tema que es menor para la coalición multicolor. Sin duda, lo más importante hoy, además de terminar de armar el gobierno, que no es nada menor, ¿quién va a presidir el Banco República? ¿Antel? ¿Ute? ¿Ancap? ¿Cómo va a ser la composición de los distintos partidos de la coalición en esos organismos? URCEC, la Unidad Reguladora del Servicio de Comunicación, la Energía de Agua, son temas claves. Igual dio mucha preponderancia a los temas nacionales con la Ley de Urgente de Consideración, puesta hacia la opinión pública también. Y lo otro es la Ley de Urgente de Consideración, que es un tema muy importante, porque además acá ha habido un detalle significativo. El proyecto, el borrador o anteproyecto ley presentado por la Presidencia Electa de la República a sus socios, no es un borrador que parta del documento con el que gana el gobierno, que es la coalición para el cambio del 5 de noviembre, sino que parte de lo que es el programa del Partido Nacional. No parte de esos 13 puntos acordados para la coalición, sino del programa ya nacionalista. Claro, pero el tema es este. Puede partir de muchos más que los 13 puntos, pero parte de puntos que fueron expresamente eliminados el 5 de noviembre. Puntos que fueron, están en el programa del Partido Nacional, fueron el borrador que presenta la calle POU como candidato a los eventuales socios para ser la sociedad. Y ahí se eliminan algunos temas. En el caso claro, el de ANCAP, el de combustible. Y aparece de nuevo en el proyecto de ley de urgencia. Esto es lo que llama la atención. Es decir, reafirmarse en el programa del partido, del presidente, y no en el acuerdo, lo cual implica que empiece un poco más atrás la negociación de lo que había llegado el 5 de noviembre. Y acá hay temas clave. El tema del papel de ANCAP. El tema del papel de ANTEL, donde hay cambios sustanciales que reduce muchísimo el rol que va a cumplir ANTEL. Eso se ha hablado poco, porque nos concentramos mucho en los combustibles y los cambios que hay en el sector de las telecomunicaciones. No, no, es tremendo. Digamos, ANTEL lo reduce muchísimo. El tema de educación, donde hay una reducción de competencias muy fuertes de la Universidad de la República. Y el peso de decisión de los docentes. Más todo el tema que tiene... Sí, yo diría que uno es el peso de decisión de los docentes y otro en general el entramado de primaria, secundaria, UTU, para decirlo en términos más. Que dejan de tener sus consejos y pasan a ser... Claro, pero además toda la Administración Nacional de Educación Pública tiene transformaciones profundas. La forma en que el Ministerio de Educación y Cultura asume competencias que hoy tradicionalmente se consideraban que eran de las autonomías. No sé el tema constitucional cuál es, si está bien, está mal. Digo, estoy hablando del problema político, que es lo que a mí me interesa. El tema del Ministerio del Interior, donde hay algunas que señalan que hay algunas de las disposiciones que afectan derechos individuales o garantías, o que hay una visión policial a discutir. Por ejemplo, el actual Director Nacional de Policía, Mario Lallera, considera que esta reforma es volver a lo que fue la policía 10, 15 años atrás, con una visión mucho más represiva que preventiva. Hay quien dice que no es así. Pero bueno, estamos hablando de temas... Esta, yo digo, decía una ley ómnium, no, es una ley ferrocarril, está llena de vagones. Cada una de las partes de la ley es una enorme ley en sí misma, de enorme trascendencia. Donde seguramente, primero, yo veo que la oposición está bastante calma, incluso las fuerzas sociales, ha habido, sí, algunos chisporroteos del PINCNT, de los sindicatos, de la universidad, de gremios docentes, pero que lo que es más importante es, bueno, ¿qué va a pasar con los socios de la coalición? Más o menos se espera que en los próximos 15 días, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, esencialmente los dos, porque son los que definen que haya o no votos, los otros son importantes, pero... En el mensaje, pero no en... Claro, en los votos, lo fundamental... No, y aseguran un tratamiento parlamentario de esta ley, sin Partido Colorado y sin Cabildo Abierto, o sin uno o sin otro, no se aprueba esta ley. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta de todos estos casi 500 artículos? ¿Cuántos quedan? Que además no es un tema cuantitativo, no importa si quedan 400 y se eliminan 100, que son el tema de los combustibles, el de la energía. Lo que importa son los puntos claves. Los cualitativos, que son, yo que sé, una docena, dos docenas de artículos. Los otros son... Sí, o en los capítulos de seguridad, de repente hay varios artículos que van en el mismo sentido, por ejemplo, en el aumento de penas. Antes de irnos, porque la calle debe estar por estas semanas con el sastre, probándose el traje de presidente. Metafóricamente, ¿cómo le va quedando? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que tuvo, sí, algunos desajustes iniciales, el tema del protestar porque no subían las tarifas. Cuando hizo toda una campaña durante cinco años, en contra se comentaron tarifas. Pero, en líneas generales, se ha manejado muy bien en administrar algo tan difícil como es una coalición de esta entidad. Hasta ahora, Uruguay exhibe experiencia de coaliciones bipartidarias, como mucho tripartidarias. La presencia de la Unión Cívica de Uruguay en 1950, o el primer gobierno de Sanguinetti, pero ahí fue más la concertación, pero también estuvo el Partido Nacional, además del Frente Amplio, el Partido Nacional y la Unión Cívica. Pero, en general, las coaliciones, las importantes que vimos, sólidas de todo un periodo de gobierno, como el segundo periodo de Sanguinetti y Valle, fueron bipartidarias. Esta es esencialmente tripartidaria, además de dos partidos de un solo diputado, pero lo importante, tres partidos que no es fácil ensamblar. Claro, en el pasado, cuando fueron tripartidarias, no era que había uno y dos con pesos parecidos. No, no, ahora. Y uno nuevo, que tampoco se conoce demasiado su forma de actuar político. Claro, y además con figuras de mucho peso. Yo creo que, aparte de la calle Pou, que es una experiencia nueva para él, porque él nunca tuvo ejercicio de poder, de gobierno, sí de conducción partidaria, tiene la figura de Sanguinetti, que claramente está jugado, eso queda fuera de toda duda, a que funcione la coalición multicolor sin ningún otro juego futuro. Eso parece bastante claro. Y otra figura estratégica, como Aníbal Ríos, que tiene un gran sentido de lo que es la estrategia, de los tiempos, y que ahí sí tiene un proyecto político propio de él y de su partido, que no necesariamente va a coincidir con los intereses o de la coalición o del Partido Nacional o del Gobierno o del presidente de la República. Oscar Botinelli, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bien, recién nos decía Botinelli justamente...